Hola, esta es la parroquia de la Santísima Trinidad. Cuando antes verás que no es una construcción antigua, es moderna. Apenas tiene 10 años la última reconstrucción. Y la parroquia, como parroca, tiene unos 50 años. Lo será dentro de dos, en 2014. Aquí dentro, lo que puedes contemplar es en el altar mayor, el retabo, que antes estaba en la fachada, en la anterior iglesia, que es en honor a la Santísima Trinidad, que es precioso. También en el sagrario podrás contemplar un cuadro del famoso pintor Barcelona. Y también hay varias imágenes, sobre todo del Cristo del Perdón y la Buena Muerte de Regina Pazis, que lo tenemos en la iglesia, que es una imagen que yo creo que llena el espíritu y llena de gusto a quien lo pueda contemplar. Y hay un rinconcito precioso también, que es el batisterio. Ahí tenemos la pila bautismal, con dos cuadros también de Barcelona, que están como guardando la entrada a la iglesia, para que el niño bautizado, una vez bautizado, entre a la iglesia. Y ellos son los que están recibiendo al nuevo cristiano. También hace dos años se realizaron, como veis, unos mosaicos que están en la fachada principal, de imagen de la Santísima Trinidad, con el niño Jesús, con la imagen del hijo, pero niño. Y en el lateral de la iglesia podéis contemplar cuatro cuadrados que están representando de cerámica por los distintos santos de las ermitas del pueblo. No todos los santos que hay que devocionar al pueblo, sino de las ermitas, con sus ermitas y parroquias. Pues esta es la parroquia. Bueno, y ahora si queréis podéis entrar en la parroquia. Tengo gusto que la veáis y que podáis disfrutar, pues, de este lugar santo, este lugar para contarnos con Dios y contemplar también, pues, aquellas obras de arte, poquitas, pero preciosas que tenemos. Bienvenidos.